Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la tema cuando me dices que no Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la tema cuando me dices que no Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la tema cuando me dices que no Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la temas tanto Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Y aunque quieras volvarte mi vengan a ganarte Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la tema cuando me dices que no Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la temas tanto Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Y aunque quieras volvarte mi vengan a ganarte Y aunque quieras volvarte mi vengan a ganarte Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Dame una oportunidad, tengo mucho para dar Que te quiero demostrar cuando te amo de verdad Tú mi amor no sabes lo que siento, tú mi amor eres mi sufrimiento Tú mi amor me la tema cuando me dices que no